Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con Doubles Y es que teníamos una célula nueva Una célula nueva para probar Para ver como funciona, que es lo que hace Y si realmente vamos a poder Sacar una utilidad amplia A esto Bien, lo primero de todo es ver que célula Hay, ya sabéis que las células podéis conseguirlas A través de los núcleos, que es lo más fácil Vale, yo he tenido que haber 70-80 Para poder ponerla todas a más 6 De acuerdo, bien Pues lo primero de todo es poner la célula Y lo primero que tenemos que hacer es Poder cambiarla, gente, hay que poder cambiarla Venga, ahora sí A ver, tengo una build de hacha random Vale, no penséis que está aquí Todo puesto tal, pero que no Vale, una por aquí, vamos a poner La otra por acá Ahí estamos Célula de precipitación A ver, vamos a quitar esto por aquí Gente, y lo vamos a ver Célula de precipitación, lo primero, que es lo que hace Esta célula, bueno, es una célula de Sutileza, en la cual, bueno, pues dice que Cuando tienes todo a más 6 ya Al interrumpir a un Behemoth Devuelve un 100% del aguante máximo Y luego dice también que interrumpir a un Behemoth Otorga un 40% de velocidad de movimiento Durante 10 segundos Y luego se dice que al interrumpir a un Behemoth Elimina todo el coste de aguante Durante 10 segundos Es decir, que nos va a dar un bufo de estamina Y a la vez un 40%, ¿no? Un bufo de velocidad de movimiento ¿De acuerdo? A ver, a priori dices Darme más aguante Más velocidad de movimiento Y durante 10 segundos Tener estamina ilimitada A ver, no parece muy buena ¿Vale? No parece muy buena en el sentido De que realmente tener Más estamina Es momentos puntuales ¿Vale? Para mí, a priori Básicamente esto es una célula Que se puede utilizar mucho con hacha Un poco más con, quizá, con la pica Cuando spameamos mucho el golpe fuerte Y luego también con lojas encadenadas Te puede servir para tener un pequeño bufo de estamina Nos da velocidad de movimiento Es decir, que con el hacha Interrumpes desde lejos Vas corriendo por tu hacha Con lo cual significa Pues oye, que tienes más tiempo Para poder golpear al behemoth ¿No? Con lo cual con el hacha está bastante bien Visto lo que hace Pero con el resto de armas Ya os digo que Se me... No me... No me... Del todo ¿Sabéis cómo lo digo? ¿No? Entonces, a ver Vamos a probarla Vamos a ver cómo es el bufo Vamos a ver bien cuánto dura La velocidad de movimiento ¿No? Y vamos a exprimirla un poquito Para eso me he venido aquí Donde... El Embermain, ¿no? Es lo más rápido que podemos tener aquí Eh... ¿Para cuáles puede venir bien? Pues para un Embermain Eh... Para los Scraps, ¿no? Los voladores Todo tipo de Embermain Que te... Sabéis que vienen corriendo Con el... ¿Cómo se llama el umbrío este? Con el... ¡Ah! No me sale el nombre, gente El que hace portalito El Diff Stalker ¡Ah! Al ver que el careto ya me ha venido acá Bueno, a ver Oye, caray Estás aquí pegando Como si lo dices un mañana Por favor, eh Vale Tenemos velocidad de movimiento Una vez que le interrumpamos Y tenemos Un poco de... Eh... De estamina Que tú puedes pegar al Behemoth Sí que es verdad que con el hacha Le podemos meter un combo fuerte En plan de Golpear, 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 golpear Y... Y está bastante bien Fijaros que... Vamos a gastar un poco de estamina Bueno, esperamos a correr Corriendo se gasta la estamina ¡Vamos, caray! Vamos a jugar ¡Pilla, pilla! ¡Venga! ¡Corre, que no me pillas! ¡Corre, corre, corre! Estás cansado Ven aquí Lo mismo si le meto otra Vale Efectivamente Tenemos velocidad Podemos venir Atacar Podemos hacer el combo completo No gastamos estamina Durante los 10 segundos Cosa que está bastante bien ¿Vale? Y a partir de ahí ya Como veis Gastamos bastante estamina A ver, con el hacha Y hacer este combo Este de que vas dando Y ahora golpeas 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 Está bastante bien ¿Vale? Porque vas a golpear sin parar Durante los 10 segundos Que te deje El... El tiempo ¿No? Vale, pues Un poco la funcionalidad Es esta ¿Vale? Este es el... El modo en que yo le he sacado Un poquito más de... De jugo Lo que viene es en esta nueva célula No le veo mucha utilidad Porque tiene por ejemplo Forja cadavérica Que te da mucha más estamina Continuamente dando golpes Y que no tienes que esperar Un momento puntual Que es cuando... Cuando... Interrumpes al Behemoth ¿Vale? Fuera de eso No le veo gran utilidad ¿Vale? Y todo esto durante 10 segundos Que no veo ningún lado Donde te ponga El tiempo que te quede ¿Vale? Lo que es aquí arriba No veo que te salga 10 segundos 5 segundos Te quedan 4 segundos Que estaría bien Que te pusiera el tiempo Que te queda de bufo ¿Vale? Vamos a darle un último Para comprobar Lo que os digo Arriba de los iconos Que no viene de ningún lado Ven, vamos a ver Espera, espera Espera que me coloque Por favor Venga, eso es Vienes corriendo ¿Ha puesto el icono? Sí Vale No... No sale nada Gente Aquí no sale absolutamente nada De cuánto te queda Qué es lo que tienes Dónde está el bufo No te indica absolutamente nada Con lo cual Una vez que le des Tienes que calcular tú Tu 10 segunditos Y ya está ¿Vale? No hay más Ahí activas el testito Y le esquivamos Sin... Sin que le veamos Y ya está ¿Vale? Vamos a irnos a una zonita Más tranquila Que se quede un poquito El musicote Y vamos hablando tranquilamente Venga ¡Duo! Venga Hasta el infinito Y más allá Bueno gente Pues ya estaría ¿Vale? Esta nueva célula Esto es lo que hace Una vez que interrumpes No stuneas Interrumpes al Behemoth Pues básicamente Lo que hace es que Pues ya está Te da ese bufo De velocidad de movimiento Te da ese pequeño Bufo de estamina Que poca utilidad Yo creo que se le Puede sacar Y solo es en momentos puntuales Si no tienes a alguien Como un M-Main Un Scrave O un Riff Stalker Que en contadas ocasiones Sepas que le vas a poder interrumpir Pues no creo que sirva de mucho Quizá a lo mejor Contra... A ver Un Valkarion Un Trax Se le puede sacar Un poquito más de jugo A esos Behemoth Pero ya os digo No es una célula que digas Esto va a ser meta Y va a estar en todos los lados Nah Buys puntuales En momentos puntuales Y en cosas puntuales Seguramente sea como se utilice Al menos desde mi perspectiva Día de hoy Si a lo largo del tiempo Veo que sea una Buenarda con esto Pues le enseñaremos En el canal Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao